Arrancamos una semana más de novedades, estamos en una cuarentena forzada de 9 días, está complicado Buenos Aires, hay muchísimos casos y cerraron todo, a partir de ahí a las 6 de la tarde no se puede hacer absolutamente nada. Viene bien para bajar un cambio, escuchar música, ponerse el día con los discos que no escuchaste y bueno, y estar con la familia. ¿Empezamos la semana? Entró este disco de Siria Cortís, uno de los mejores bandañonistas, empezó a triunfar en el año 1925, si no me equivoco es de 1904, nací en 1904, murió en 1970, uno de los temas más conocidos que tuvo fue Avanti Pebeta, es un discazo este, el disco está óptimo, no lo embolse todavía, la tapa es de papel, como eran antes, y bueno, hay que escucharlo. Vamos con otro, un discazo de leno, el primero que consigo, quiero un par más de este. Este es el que hizo el famoso tema de La Chica de la Boutique, y un par de temitas más bizarros, que están muy buenos. Uno de Carnaval de Rio de 1960, raro, lo quiero escuchar, no lo escuché, todo lo que está sin bolsa todavía no lo escuché, entró ayer, y tengo uno más actual y quiero compararlo uno con otro, a ver cómo cambió el tema de la música de Carnaval. Los Grandes de la Guitarra, un compilado de grandes músicos, tenemos a Eric Clapton, B.B. King, Link Ray, y entre otros. Está bueno este disco, está impecable. Uno más, de los más grandes de todos. Un día en las carreras de Queen, me faltan tres discos y tengo la discografía completa de Queen. Vamos, ahí ya estamos. Qué bueno que está este disco. Sedición Argentina, Gatefall, y el estado es óptimo. Vino con el insert, con todos los chiches. Es del año, ¿de qué año es este disco? En 1976. Conseguimos otro de Martín de Avila, uno de los mejores compositoros que te hubo a Brasil, Carioca, y este disco es tremendo. Te aconsejo que lo busques en Spotify, lo escuches este disco y el naranja, los dos. Me falta conseguir el que tiene un borde azul que es espectacular. Este es tremendo. Bueno, ahí vienen las cargadas y los comentarios de Bosta que dejan algunos. Pivo Pescador, soy coleccionista, colecciono cosas. Esto para mí era importante en mi infancia y conseguir un disco ahora, en muy buen estado, es genial. Este disco es amarillo. Y nada, quiero tenerlo. Junto con el de Carlitos Ovalá, Carosi y Narizota, y algunos más. Vamos con más, Azúcar, vamos con otro, Azúcar Moreno, Bandida, edición nacional argentina. Muy buena. Junto cualquier cosa. Uno me puso el otro día, pero vos levantás cualquier cosa. Sí, levanto tapita de la calle. Aníbal Troy, los 4Sport. Discaso, este es el volumen 2, este es el 1, que ya lo presenté en una oportunidad. Vienen temazos en este disco. Está de época y está en muy buen estado. Uno de Armando Pontiar, que es muy difícil de conseguir. Caminito. Me gusta mucho el tango y, bueno, todo lo que entra bueno queda en casa. La tapa está deteriorada, pero el disco está muy, muy bien. El sello es Columbia. Entraron 5 de Grover Washington Jr., el mejor compositor de jazz y música fusión que tuvo Estados Unidos. Es un discazo este. Tremendo. Igual hay otro que es superior todavía, pero este es muy, muy, muy bueno. Uno más de Earth, Wind & Fire. A poquito se va a armar la colección, eh. Este también es un discazo. Este es el segundo de Washington. Y este se llama Paradis. Espero que esté saliendo bien. Estoy con una luz enfocándome porque está nublado, llueve. Y generalmente tengo un techo de acrílico y luego con la luz de sol, pero no hay buena luz hoy. Cool and the Game, el primero que encuentro. Qué buen disco. Qué buen disco. Y está óptimo, impecable. Espero que entren más de Cool and the Game. Una de Sione. Muy buen estado, impecable. Ahí hay otro más dando vueltas que nos va a aparecer. Este se llama Gostoso Veneno. Será la tapa del video, esta? Fito del 63, edición coleccionistas. Es el número 916 de 1000. Se hicieron solo 1000 discos de este. Y hoy en Mercado Libre les venden una fortuna. Este está 10 puntos, está impecable. Apareció en un lote y bueno, quedó acá en casa. Así viene presentado. De los dos lados está impreso. Suena bien. A pesar de que dice acá, que bueno, que no es lo mismo que un disco negro y qué sé yo. Suena muy muy bien. Styx. Kilroy was here. Discaso. Hay cuatro de Styx que entraron nuevos. Bacara. El primero que tengo de este dúo femenino. Vamos a ver qué onda. No lo escuché todavía, me falta escucharlo. Un discazo de Dolores Pradera. Temas de José Alfredo Jiménez. Mexicano. De época impecable. El segundo de Styx. Cornerstone. Óptimo. Americano, edición USA. El tercero. Pieces of Eight. De Styx. Este disco tremendo. Muy muy bueno. También edición americana. No es argentino. Es de AM. El sello. Y bueno, es otro más que se suma a la colección. Y después vino este con holograma. Que creo que son todos los que salieron de este disco. Son con holograma. Viene con el nombre en el disco que dice Styx. El disco es de época. Y está óptimo. Charlie y los éxitos del momento. Volumen 2. Música negra. Tipo disco. Compiladito. Acá está el otro. Antología de Washington. Dos discos impecables. También americano. Los cinco que entraron son americanos. France Egal. Una francesita. Vamos a dar una oportunidad. Entraron dos o tres música francesa. Muy bueno. Y nada. El sello es Atlantic. Y es más de en Francia. Este es de Pauline Julliet. Es canadiense. El sello Columbia. Está en óptimo estado. Y también musicado. En francés. Dos diez años de versiones. Diez años después. Es un compilado. Una especie de grandes éxitos. El sello es Philips. El sello es Philips.